Música Listo muchachos Aquí estoy de nuevo, les habla el profe Francisco Fíjense lo que les voy a decir el día de hoy Aquí estamos de nuevo, preocupándonos por usted Bien puesta la camiseta de Secretaría de Educación Aquí estoy con ustedes Y más puesta, la de la escuela, secundaria 4, la de ustedes La profesora Elena Semansillas Aquí estamos de nuevo echándoles ganas Primer año, mi grupo primero B Los extraño, los quiero Pero aquí estoy de nuevo, con un nuevo tema Primer año A, aquí estoy de nuevo para ustedes muchachos también Vamos a ver un tema de biología Y van a ver lo importante que es hoy en día Que estamos en contingencia, que no podemos salir de casa Que estamos siguiendo todas las medidas de higiene El lavado de manos, el cuidado con la vista, con la boca, con la nariz, con toda nuestra higiene Con la responsabilidad de que si vamos a salir, pues utilizar el tapabocas Y tenemos tiempo para reflexionar en nuestra casa Y hay veces que tenemos la reunión Y tú le puedes decir a tu papá Oye, papá, ¿en qué más me parezco a ti? Oye mamá, ¿en qué me parezco a ti? ¿Han escuchado eso? Que muchas veces la tía, la vecina, el padrino X les dice Mira, está igualito que su papá Los mismos modos La misma boca Mira, tiene los mismos caminados Mira, se enoja igual Mira, qué bonita nariz tiene, igual que su mamá Mira, qué bonito pelo, igual que su mamá Mira, qué bonito color de piel, igual que su papá Qué lindo soy, qué bonito soy Cómo me quiero Sin mí me muero Jamás me podría olvidar Y constantemente estamos escuchando eso Pero eso, ¿qué? ¿A qué se debe? Es bueno recordar y saber de dónde procede El tema de hoy Que les voy a explicar Se refiere a que tenemos que entender Que viene de que sabemos Describir la importancia Pero también la función Y la ubicación De los cromosomas De los genes Y el ADN Eso que tiene que ver Bueno Cuando estamos en familia Así lo explica la mamá y el papá Pero por eso ustedes asisten a la secundaria Para que ustedes Sepan explicarle Y decir No Es que se combinan Una serie de estructuras En el interior Y en un proceso Miren Tenemos que entender Que Este dibujo Que ustedes ven aquí Es un espermatozoide O sea Es el dibujo que representa A la célula sexual masculina Que tiene Veintitrés pares De cromosomas Estos cromosomas Que ven adentro Son veintitrés Nada más Veintitrés cromosomas Tienen forma de X Algunos tienen forma de Y Célula sexual masculina Espermatozoide En el hombre Esto que representa Al óvulo También tiene Veintitrés cromosomas En forma de X Esto representa La célula sexual femenina Nuestra mamá Óvulo Cuando viene un bebé Cuando viene un hijo Esto se mezcla Haz de cuenta Que se ponen a combinar Porque en el óvulo Que es este Entra El espermatozoide Entra porque anda buscándolo Y solamente Entra Esta parte que es el núcleo De la célula Este que es el flagelo El látigo La cola Le sirve solamente Para desplazarse Este espermatozoide Anda buscando al óvulo Este espermatozoide Anda buscando a su novia Ya la encontró Por eso entró Entonces Se van a combinar Veintitrés cromosomas Del papá Veintitrés cromosomas De la mamá Y aquí empieza la combinación Que si yo Uno de aquí Lo sacara En grande Quedaría así Miren Y tú tendrías que entender Que toda esta estructura de X Se llama cromosoma Que adentro de este cromosoma Hay otras estructuras que se llaman Genes Y dentro de los genes Se encuentra el ADN El ADN Es Las características Que yo tengo Que voy a heredar Por eso dice aquí bien claro El aprendizaje esperado Tenemos que saber La importancia La función Y la ubicación Aquí te estoy diciendo Ya la ubicación Te estoy diciendo Que si Uno de estos cromosomas Que están en el interior De la célula Lo hiciéramos en grande Así quedaría Y que adentro de los cromosomas Se encuentran los genes Y que adentro de los genes Se encuentra el ADN El ADN Dicho de otra manera Es Ácido Desoxirribonucleico Los genes Pues viene de genética De los portadores De la herencia Entonces Vamos a suponer Que Un cromosoma De aquí Del papá Que es el encargado Del pelo Este es Las características Que tiene Del pelo El papá Pero va a luchar Con este otro Cromosoma Del pelo Pero de la mamá Cuando entra A la lucha Propio De una relación Cuando logra Entrar El espermatozoide En el óvulo Se empieza A combinar Las características Se empiezan A combinar Los genes El ADN Y si por ejemplo Gana En buen sentido La palabra diciendo Gana El del papá Pues va a tener El nuevo ser El pelo Del papá Pero ¿Por qué Gana? No es porque Es más fuerza Es porque Está más Nutrido Tiene más nutrientes Más proteínas Más vitaminas Y así Sucesivamente Están Combinándose El del El cromosoma Del carácter El cromosoma Del tipo De nariz El cromosoma Del tipo De ojos El cromosoma Del tipo De estatura Todo se va A combinar Y va a salir Un nuevo ser Un bebé Diferente A ustedes Con las características De ustedes No idénticas Pero combinadas Ese es el tema De hoy Que tú entiendas Definiciones Y la importancia Que tiene para nosotros Esto Y que tenemos Dos brazos Muy bien Dos ojos Tenemos Fuerzas Para hacer Las actividades Eso es La importancia Te voy a leer Algunos Datos En esos datos Es importante Que tú sepas Que un cromosoma Puede tener Cientos de miles De genes Y que el ADN Significa Ácido Desoxirribonucleico Y que el ADN Es una molécula Que constituye La base Del material Genético De los organismos Y que los cromosomas Con la información Genética De un ser vivo Se localizan En el interior De las células Claro Que La piel Tiene sus cromosomas El pelo Tiene las cromosomas Las uñas Tienen los cromosomas Pero ahí Participan Ahora sí Veintitrés Pares Solamente Solamente En las células Sepas también Lo siguiente Que un gen Es La unidad De almacenamiento De información Hereditaria Que se transmite De padres A hijos Y los genes Se encuentran Se encuentran Localizados En los cromosomas Y que esa información Cada uno Cada uno De nosotros La traemos Del papá Y de la mamá El trabajo Que me vas a realizar La evidencia Que me vas Tú a mandar Que vas a hacer Para que la Cotejes En el expediente Que estamos formando Pero que también Me la mandas Tú a través De El whatsapp Apoyándote En los guiones Tutoriales En esos guiones Tutoriales En la página 184 Viene una actividad Para que tú realices Para que tú Definas muy bien Qué son los cromosomas Para que definas Muy bien Qué son los genes Una investigadita Es importante Y que es El ADN Yo ya te di Algunos antecedentes De la definición De estos Y cuál es la importancia Pero también viene Aquí en este En esta ficha En este guión Que tú me expliques Físicamente En qué te pareces A tu mamá Físicamente En qué te pareces A tu papá Empecemos a valorizar Pero que también Me digas ¿Por qué te pareces Más a uno Que a otro? O posiblemente Viene del abuelo O posiblemente Viene De un poquito Más atrás Como De la abuela Entonces Eso Contéstalo Y me lo mandas ¿Está bien, chamos? Hasta la próxima Pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!